Hola a todos, yo me llamo Isis y hoy quiero responder a la pregunta de si ocupamos toda nuestra capacidad cerebral. Y bueno, esto se debe a que en algunas páginas he visto que dicen solo ocupamos el 30% de nuestra capacidad cerebral y con esta aplicación o estos ejercicios vamos a utilizar el otro 70%. Les diré qué tan cierto y qué tanto es falso de esto de que solo ocupamos cierto porcentaje de nuestra capacidad cerebral. El primer punto que considero importante es no considerar este porcentaje imaginándose al cerebro como un pastelito de 30% nada más. No lo vean desde esa forma, sino que aquí vamos a ver desde la perspectiva de capacidad en cuanto a sacar potencial, porque aquí el cerebro no trabaja en ciertas zonas y están, o sea, no es que se vaya ocupando así todo, sino que son una serie de redes que ciertas zonas que se van conectando te van dando una función. Por ejemplo, sería una red para poder hablar, otra red para poder escuchar, otra para tomar decisiones, se van conectando a muchas zonas del cerebro. Y el segundo punto que considero importante es esta parte de si se puede aumentar la capacidad cerebral y más que aumentar una capacidad en general, diría más bien que son habilidades específicas, ya que consideramos desde esta perspectiva que les digo que son redes. Entonces tomamos en cuenta, por ejemplo, una persona que empieza a leer mucho. Entonces las zonas de lectura se empiezan a activar, ¿no? Para comprensión, identificación de los signos que se están viendo, bueno, todo lo que se está viendo. Entonces esta red empieza a conectarse muchas veces, comunicarse neuronas, se conectan mucho y lo hace recurrentemente durante mucho tiempo. Entonces como se están comunicando muchas veces estas neuronas, empiezan a generar cambios y estos cambios hacen que la comunicación sea más veloz y esto se refleja en que la conducta va mejorando. Pero no solo esta comunicación va siendo mejor, sino que también hay cambios morfológicos. Por ejemplo, la neurona tiene cierta morfología de tal forma que tiene un axón que es una parte larguita y ese axón si tú ocupas mucho esa neurona, por ejemplo, para esa función, si la ocupas mucho se va fortaleciendo con una capa que se llama mielina. Esa mielina lo que hace es que vaya mejorándose o pasando más rápido esta información, lo que hace que se mejore esa conducta. Eso pasa mucho con los niños. Si desarrollas mucho una actividad, bueno con cualquier actividad, si desarrollas mucho una actividad o habilidad empieza a fortalecerse, entonces se genera más de esta mielina para esas redes en específico y se puede ver incluso en un ligero aumento de esa masa ya que pues como está habiendo más masa de esta mielina pues va aumentando el volumen. No es exagerado pero sí se puede ver un ligero volumen que ha aumentado. Entonces por ese lado, el aumento de la capacidad de habilidades sí se puede lograr. Lo que hemos escuchado con práctica, práctica, práctica. Es la única forma. Entonces, como conclusión, lo de utilizar solo cierto porcentaje de nuestra capacidad, eso es falso. Sin embargo, el hecho de que se puedan aumentar ciertas capacidades, no en general sino solo habilidades, eso sí es cierto. Y bueno, ustedes seguro ya lo intuían. De la práctica, del entrenamiento, todo eso es lo que ayuda a mejorar. Y bueno, nosotros nada más lo vemos con comportamiento, pero de esta forma ya comprenden cómo son los cambios en el cerebro. Pero bueno, eso sería todo. Si les gustó este video, denle like y si quieren que responda alguna de sus preguntas o que haga algún video de algún tema en específico, déjenlo en los comentarios. Y eso sería todo. Bye.